Soy el nieto del más grande, su sueño continuará Con billetes y con su gente la fiesta no va a acabar Con los grupos... Olé pa' los placas y es nomás para empezar Una guacamole transitando en la ciudad Bombada y cortita y la edad del 6-0-2 Carnalito chelano se raja el chabalón Pura seriedad y pa' detonar Armas largas trae 4-5 y más Sin miedo a la acción, se prende en calor Derechito chueco, dinero es dinero y ya Los gasto y los gano y no me pesa pa' pichar Si basteo les gano y si picho les gano más Y si se preguntan de quien hablo pues ahí va Raulito mi fam se puso a tomar Junto a su carnal Y pa' mi viejón Que en el cielo esta protección me da Y no me pesa viejo en eso Mucho menos mañana Sonora Chihuahua, la Angelina quemaza Donde el viejo llega a tener amigos de verdad Una tercia de reinas que se usa pa' ganar Mi mujer, mi niña y mi madre na' de faltar Suerte a la besta, bendición de más El cielo me cae, también hay traición Y eso no es lo peor, pero que más da Champion o una esclava deportiva, el Rolex van Corridos, tumbados y un combo y pesado atrás Tocan mi corrido y me dan ganas de tomar Y la tarta moda que esta presta pa' sonar Todo privadón Con pase a montón Vinotecatón Calume mandón Hay de lo mejor Para el levantón Calume mandón 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 ¡Gracias!